¡Hola chefas y chefos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer unos taquitos de lechuga que estoy segura me van a amar después de probar esta deliciosura de tacos, mi versión light de los ya famosos lettuce wraps. ¿Me acompañan? La lista de los ingredientes está apareciendo en pantalla y como se pueden dar cuenta pues es un poquito diferente a la receta original de la que yo todo el mundo conocemos, yo utilizo jícama y utilizo también frijolito chino. Es muy importante para mí que utilicen jengibre en esta receta, es un toque pero verás que hace la diferencia. Bueno ahora te voy a hablar de las salsas, vamos a hacer dos menjurjes de salsa, la primera que estoy haciendo es con la que vas a bañar al final tu preparación y también con la que vas a bañar cada taquito, ya ven que se lo sirven con una salsita, bueno esta es mi versión de esa salsita, tú la puedes hacer un poquito más light si le pones esplenda, yo utilizo azúcar normal aquí pero puedes utilizar esplenda. Esta salsita es bien rica, les pido que utilicen mostaza Dijon por favor para que tengan todo el sabor completo. Esta salsita que aquí sigo haciendo la misma salsa, no más que se hacen dos partes pero esto es esto que estoy haciendo aquí es dentro de la misma salsa. Checa cómo lo hago en el vídeo. Aquí estoy haciendo el menjurje número 2 y este es el que va dentro del guiso cuando estemos guisando el pollito. Este menjurje es básico, utilicen azúcar morena por favor para que le dé el sabor perfecto y la consistencia perfecta a la salsita. Checa cómo lo hago en el vídeo. Aquí ya tengo todo listo picadito para ponerlo en el sartén junto con el pollo, déjame te hablo acerca de la jícama, lo rica que es en este en estos taquitos, no dudes en ponerle por favor te va a encantar. Y bueno pues están de suerte porque en este vídeo son dos recetas en una y estos son mis famosos chiles ahogados de la master. Y no más es ponerle en un sartén aceite, los ponemos a zancochar que queden así muy bonitos, muy negritos, así como que se ponen choritos, deliciosos son estos chiles. Luego los pasamos, ya que están así en el punto, los pasamos a un bowl y les ponemos limón, les ponemos consomé, ojo consomé, salsa magui, tajín y más limón. Y después ya con las manos los angoloteamos y listo. Ahora vámonos directo sin escalas al sartén para empezar a guisar nuestro pollo y para eso tengo aceite de canola y aceite de ajonjolí y espero que se caliente muy muy bien. Después agrego el pollo molido, puedes utilizar pavo si quieres y lo empiezo a guisar, que se empiece a agarrar un color un poquito más doradito para después condimentarlo. Ponemos en el sartén todo lo que teníamos picado y seguimos angoloteando esa cuchara, meneando bien todo para que todo se impregne, se integre perfectamente bien. Estas son el pollo con consomé, unas gotitas de jugo magui, tantita pimienta y si tú así lo consideras un poquito de sal. Todo esto es opcional y es a tu gusto. Ponemos lo que nos hacía falta, el frijolito chino va hasta el final porque queremos que quede tronador. Las cebollitas con todo y rabo también las ponemos hasta el final, incorporamos todo muy bien y esto ya casi, casi está. Incorporamos el menjurje número 2, el que lleva azúcar morena a nuestra preparación del pollo. Revuelvan muy bien porque el azúcar se asienta y también puedes incorporar aquí la mitad del menjurje o salsa número 1 y la otra dejarla para el momento de emplatar, eso es opcional, como más te guste a ti. Finalmente llegó el momento de emplatar chefs y yo aquí tengo una ollita con arroz blanco al vapor que nos va a servir para complementar nuestros taquitos de lechuga y a la salsita le puse tantito ajonjolí y ahí al fondo vas a ver que tengo unos chiles serranos con limón y a eso les puedes agregar salsa de soya también. Y listo, esto ya está. Checa cómo le emplato y cómo preparo mi taco. Oigan, estos chiles son un suicidio. Estaban picosos como pocos, o sea, vi estrellitas, hiperventilé, todo, pero vale la pena porque le dan ese kick que a nosotros los mexicanos nos encantan en las comidas orientales. Yo no sé si en China se rían de nosotros así como nosotros cuando le ponen a las quesadillas queso amarillo los americanos. A lo mejor no tienen nada que ver los chiles güeros con las preparaciones orientales, pero pues ni modo, así nos gustan los mexicanos y están bien buenos y hasta más ricas, ni modo, punto. Bueno, ahora en otras cosas, yo les quiero dar las gracias de verdad a todos ustedes por el cariño, porque comparten mis videos, por sus likes, porque se suscriben a mi canal. De verdad, yo se los agradezco en el alma. Continúan haciéndolo, por favor. Este canal está creciendo mucho y todo eso es gracias a su apoyo. Les mando un beso grandísimo y nos vemos en el próximo video que ya es pronto. Les dejo un beso. Yo soy la Master y nos vemos en la próxima. Bye. Ay no, con el cuento que son de lechuga me comí como 20. Yo ya no sé dónde voy a parar. No sé, chefs. No sé.